Por venir a ver tu cara tuve que rodear veredas Si no puedes hoy, mañana, hoy me avisas cuando puedas Y la mía con esos modos hasta dudo que me quieras Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas noves Si te casas tu conmigo hasta de princesa subes Y si no te meto un tiro nomas pa' que no lo dudes Y palabra de hombre que jamas me rajo que me den Pa' arriba que me den, pa' abajo y nomas te agrede Voy a echarme un trago, yo jamas me asusto de las cosas que hago Ándale ya, alístese que vamos pa'l parral A oír la banda La Costeña y a Chalino Sánchez el pelabaco Y si algún día me mataran que sea con metralladora Aunque me hagan mil añicos siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos aunque seas mancornadora Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas noves Si te casas tu conmigo hasta de princesa subes Y si no te meto un tiro nomas pa' que no lo dudes Y palabra de hombre que jamas me rajo que me den Pa' arriba que me den, pa' abajo y nomas te agrede Voy a echarme un trago, yo jamas me asusto de las cosas que hago Y si te meto un tiro nomas pa' que me den, pa' arriba que me den Gracias.